Bueno, decirle a la comunidad de San Jerónimo del Sauce que este 24 de julio nos dé otro voto de confianza que San Jerónimo necesita y mucho de esta gestión que viene haciendo cosas para el bienestar de toda la comunidad. Decirle que somos un grupo de trabajo donde tomamos las cosas con responsabilidad y decirle que este 24 de julio apoya la lista 4.